Moscú, Sputnik, las fuerzas de Rusia destruyeron 77 centros de mando y una decena de almacenes de armas de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa ruso. Con fuego de la artillería y misiles de alta precisión fueron destruidos 77 centros de mando, efectivos y equipos militares en 602 áreas, incluida una base de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales del ejército ucraniano, dijo el portavoz de la institución, el mayor general Igor Konashenkov, en una comparecencia ante la prensa. Rusia lleva a cabo desde el 24 de febrero una operación especial para la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas de Volodymyr Zelensky. Konashenkov añadió que también fueron destruidos 43 moteros y cañones, dos lanzacohetes múltiples grad, diez almacenes de armas y una lanzadera de misiles Buk ucraniana, del mismo tipo que derribó en julio de 2014 el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines. Por otro lado, remarcó, la defensa antiaérea abatió un Katsasu, 25 y 14 drones, así como interceptó ocho cohetes ucranianos. Desde que comenzó la operación para la desmilitarización de Ucrania el pasado 24 de febrero, subrayó el general, las fuerzas de Rusia destruyeron 174 aviones de guerra, 125 helicópteros, 966 drones, 315 misiles, 3.182 tanques y otros equipos, 402 lanzacotes múltiples, 1.614 cañones y morteros, así como 3.054 automóviles militares. Información 100% verás. Fausto Medina informa.